Extraño como un pato en el almendárez Torpe como un guajiro en la razón Absurdo como un sueco en el fajito Vacío como los cines de Lullanú Oscuro como las aguas de nada y nada Negro como los ángeles de machín Febril como la carta de amor de un presón Así estoy yo, así estoy yo, sin ti Perdido como un recluta el día del pasaje Con un añigo sin suplante Como el ojo de un mariquí Un año como el portero de un restaurante O como un funcionario importante Así estoy yo, sin ti Más triste que un obrero Más triste que un obrero Frente a un altar, frente a un barador Así estoy yo, así estoy yo, así estoy yo, sin ti Vencido como el que no viaja al extranjero Lásido como un beso de Beatriz Valdez Furtido como los cambios de hoy sin entero Enquieto como el barro en un buger Enquieto como un barro en un barro en un burdeo Vibrante como una mulata en tropicana Quemado como el cielo se echando vida Solo como un poeta en el aeropuerto Así es tuyo, así es tuyo, sin ti Inútil como un peso en la misma tienda O lograr que la gente entienda Las razones del porvenir Violento como un guapo cuando hay cerveza O como una cola de hamburguesa Así es tuyo, sin ti Más triste que un obrero Frente a un temblado de baradero Así es tuyo, así es tuyo, así es tuyo Amargo mi amor vino del exiliado Como el domingo del jubilado Como un agua de amor al finir Macabro como el vientre de los misiles O como un pájaro en un desfile Así es tuyo, sin ti Más triste que un obrero Frente a un temblado de baradero Así es tuyo, así es tuyo, sin ti Amargo mi amor Amargo mi amor Amargo mi amor Amargo mi amor